Música 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 ¡Gracias! 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 Patrónito, vamos a distraer. Más chulo, vamos a ir abajo. Y la joda de la pared. Jóndale, con el listo. Jóndale, con el listo. Jóndale, con el chino de la pared. Jóndale, con el listo. Jóndale, con el listo. Jóndale, patrónito. Jóndale, con el listo. 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 ¡Gracias! Como ven el suyo, le voy a hacer todo rato, como yo lo hago, le voy a hacer todo rato. Ahora sí, compañeros, se tienen todas las escalas. se tienen todas las escalas. Un color, fiel a esas filas. La florita de buena, me matina a la vida. Me lo quiso, te voy a hacer un orden. Los van a estar bailando. Por favor. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!